Doña María Y tras noches y luego madrugas, ay, como madrugas Vaya un niño con más cara dura, ay, que cara dura Doña María, Doña María Dígale a usted a su chiquillo que me venta Doña María, Doña María Cuando menos me lo espero lo tengo detrás Si me ve cuando voy con mi novio, ay, Doña María El chiquillo parece un demonio, ay, Doña María Y si salgo a la calle me dice, ay, Doña María Una casa que tiene narices, ay, Doña María Doña María, Doña María Dígale a usted a su chiquillo que me venta Doña María, Doña María Cuando menos me lo espero lo tengo detrás Como usted no le ponga remedio, ay, Doña María De un guantazo lo quito del medio, ay, Doña María Pues tenía que estar en la escuela, ay, Doña María Porque un día le quito las muelas, ay, Doña María Doña María, Doña María Dígale a usted a su chiquillo que me venta Doña María, Doña María Cuando menos me lo espero lo tengo detrás Doña María, Doña María Dígale a usted a su chiquillo que me venta Doña María, Doña María Cuando menos me lo espero lo tengo detrás Doña María